...que ve, pero no cuentan toda la historia que acaba de contar Juan Carlos, que es que contaron con el país y como Canadá y España son Estados de Derecho, pues tienen que ceñirse al Estado de Derecho. Puigdemont lo que está haciendo es montar aquel arres para lo poco que le queda por entrar en la cárcel cuando caiga en manos de la justicia española, que esperemos que sea antes que más tarde, está intentando poner los focos sobre él para mediáticamente seguir tejiendo esa telaraña de odio que va tejiendo por el mundo, reuniéndose con Etarras y ahora intentando entrar en Canadá, pero no le vale nada porque Canadá se ha mostrado como un Estado de Derecho, como digo, y nos ha dado un balón de oxígeno a la dignidad democrática que falta nos hacía con lo que está haciendo la justicia belga, esto de echar el balón para adelante desde hace mucho tiempo por no devolverle.